¡Oh my God! Filtra, lo encuentra, dos más uno. Batman y Robin, el pick and roll, el ABC de la liga indesa. Cinco contra cinco posicional y ahí Cerebro es uno de los mejores de Europa porque Filtra pasa es como este. Corey Higgins asiste, Nicolás. Fittipaldo delante de Corey Higgins, va a acelerar, cuatro segundos otra. Fittipaldo por la diestra, intimidado, suelta a la derecha. Y el palmeo entre tiempos, Tyler Cavanaugh, 38-35. Volmaro, Gasol abierto, guerra llega tarde, Gasol de tres. ¡Pau Gasol! Hasta el 5-5-4, perdón, 5-5-5-0. Tras hacer un 9-9 en sus dos anteriores partidos, es el triple. Sermadini, Salin, elige tu veneno, Salin. O Sermadini te destroza en el poste, o un tirador está abierto, el lado débil. 6-7-5-5. Higgins contra Huertas, dos contra uno. El corte, pudo haber falta. Canasta, no suena nada. Canastón de Brandon Davis, hasta el menos 8. Por dentro Sermadini, triangulación con Fittipaldo, 5 segundos. Se la va a jugar, Ometrónomo, de tres, adentro. ¡Marceliño a Huertas! En Canarias es la hora, que a Marceliño le da la gana. Victoria de Lenovo Tenerife. Fuerza el tercer partido. De nuevo, otro equipo. Le fuerza un tercer encuentro al Barcelona, como ocurrió con la Peña.